3, 2, 1... Tomás, llevo 5 minutos dándole aquí a la mano para que me monte la gata y no hay manera. No te preocupes que hoy traemos un truco que vais a alucinar. Y vamos a montar nata sin máquina de forma fácil y sin que te dejes el brazo en el intento. ¿Con qué? ¡Tarán! Un bote de cristal. Yo solo me lo creo. Sí, así que vamos a apuntar los ingredientes que ahora verás qué facilito es. Un bote de cristal que esté frío. 200 mililitros de nata para montar o crema para batir. Un poquito de azúcar glas y un poquito de vainilla líquida para dar un poquito de sabor. Bueno, entonces Tomás, ¿cómo va? Fácilísimo. Mira, tenemos el bote que le hemos metido 5 minutos en el congelador, ¿eh? Y entonces vamos a echarle la nata o crema para batir. Verás qué cosa que esto vamos... Que esto es el súper truco. Un cuarto de cucharadita de vainilla líquida. Esto para el sabor. Esto es opcional, ¿eh? Pero a mí me gusta. Y dos cucharaditas de azúcar glas. Y ahora viene lo bueno. Y ahora ponemos, ponemos el cronómetro en 45 segundos. Batiendo, ¿eh? Agitando ahí. Como una pastelera. Eso es. 3, 2, 1... Ya se pone duro. Ya se ha hecho aquí. Una piedra. Tú sí que sabes, Tomás. Sí, sí, sí. Vamos a ponerle un poquito arriba, espérate. Coge con la grande. Bueno, esto, esto, ¿veis? No se queda tan dura como la nata montada, con si lo hiciéramos con la máquina, pero funciona muy bien para unas fresas con nata, para unas tortitas, o para un gofre como este. Yo creo que pitón. El pintazo tiene. Señores y señoritas, a disfrutar de la nata montada sin batidona y botes de cristal. Fíjate que no me lo creía. No. Pero... Incrédulo, incrédulo. Ya sabéis, probadlo, nos dejáis vuestros comentarios con vuestras impresiones, me gusta, suscribiros, y nos vemos en el siguiente truco gourmetero, ¿no? Sí. Adiós. Qué locura.